Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaugrana. Sabíamos que iba a pasar la porta imputado hoy por cohecho por el juez instructor del caso Negreira. Objetivo conseguido, que es lo único que quería este juez, por eso quitaron a la jueza anterior y por eso pusieron a este monigote, un monigote parece ser del Estado, para que no solamente se pudiera buscar más las cosquillas al Barça, viendo que no había nada de compra de árbitros, viendo que no había nada de querer influir a los árbitros, vamos a inventarnos el tema de cohecho, así conseguimos dos pájaros de un tiro. Primero, alargamos el tema de la instrucción, porque lógicamente esto cuanto más se tarde en instruir y en juzgar, más mierda se puede echar contra el Barça. Y segundo, y no menos importante, conseguimos imputar a la porta, ya que los años de prescripción del delito de cohecho son más que los de corrupción deportiva. Un aplauso, un aplauso, porque así podemos seguir echando mierda, incluso, incluso, podemos conseguir que es el objetivo número uno de todo esto, ya os lo comento en la miniatura, esto empieza, el inicio de todo esto empieza con la pancarta de la porta en Madrid, porque esto, por esto está el Barça, sí, porque la porta ha vuelto y porque la porta es fuerte, la porta consigue hacer un Barça grande, la porta les humilló, les meó en la cara, en su primera etapa, consiguió hasta que incluso Florentino huyera como un cobarde de la presidencia del Real Madrid, les aplastó, les dejó en ridículo absoluto consiguiendo un Barça triunfante, no solo a nivel deportivo, sino económico, y humillando a su Real Trampas de Madrid, ¿no? Por eso está ocurriendo lo que está ocurriendo. Yo hoy no tengo ninguna sorpresa, ya sabía, ya sabía por lo poco que sé, o lo mucho de derecho, que este juez instructor había, bueno, imputado, ya lo habíamos comentado también en territorio blaugrana, hace unas semanas, que había imputado, o le había, mejor dicho, le había metido el delito de cohecho, o sea, había inventado el delito de cohecho al Barça para poder imputar a la porta, ¿no? Porque era ya la última pieza del puzzle que les faltaba a estos sinvergüenzas, ¿no?, para seguir echando mierda contra el Barça, ¿no? Y para seguir hundiendo la Liga Española, que ya eso ya lo hablaremos en otro vídeo, ¿no? ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? Seguro que nadie lo sabéis, porque prácticamente no ha salido en ningún medio, ni siquiera en algunos de Barcelona, lo ha sacado el mundo deportivo, el Sport no lo he visto, el As lo ha sacado, pero manipulando la información. El Barça ayer presentó recurso, el FC Barcelona, el club presentó recurso contra el delito de cohecho, en este caso, ¿no? Ayer, igual que hace unos días, fue Bartomeu, que también está imputado, el que presentó un recurso contra el delito de cohecho, a la audiencia provincial de Barcelona, ayer lo hizo el FC Barcelona, que no la aporta el FC Barcelona, ¿no? ¿Qué casualidad, eh? Llamarme loco, llamarme loco, qué casualidad que hoy mismo, eh, ya se publicó este auto del juez, otra filtración, como tantas en este país de pandereta en el que vivimos, eh, hoy ya se filtró esta, esta, este auto, en el que el juez, por supuesto, eh, ya imputa, que es investigar, eh, porque ahora van a venir aquí los orcos, los trolls, a decir que es culpable Laporta, ¿no? Imputar es investigar, y primero vamos a ver si estos recursos de Bartomeu, del Barça, igual Laporta presenta otro recurso luego a mayores, por el tema de cohecho, lo admite la Fiscalía, porque la Fiscalía, eh, la Fiscalía, tiene gracia que no estaba de acuerdo con este delito de cohecho, ¿no? Y en ningún momento, cuando se instruyó el caso, se, eh, se habló del delito de cohecho, esto se lo ha inventado este juez, después de que estuviera la, la anterior jueza, Silvia López, varios, varios meses con el caso, se lo ha inventado este juez al que han puesto para esto. Esto que nos quede claro a todos, ¿no? Esto que nos queda claro a todos cómo funciona este país, ¿no? Y cómo se persiguió a Cataluña, y ahora se persigue al Barça, y esto no va a acabar nunca en este país de pandereta en el que vivimos, ¿no? En el que es ya asqueroso, eh, asqueroso, eh, todo lo que, todo lo que concierne a todas las situaciones, ¿no? Eh, y todo esto, y todo esto, eh, mientras, mientras pasa todo esto, y mientras a nosotros, ahora nos insultarán, y ahora si encima, si el, si el, el, el paleto de José Castro no quería ir al palco de, de Monjui, porque está imputado el Barça, ahora que está imputado la puerta, pues habrá más paletos que vengan, y no quieran venir, que por otra parte mejor. Cuanto menos paletos hayan en los palcos, eh, del Camp Nou o de Monjui, mucho mejor para el Barça, ¿no? Pero, mientras estos, eh, van a seguir echando mierda contra la puerta y contra el Barça, mientras, eh, el Real Madrid sigue ayudando cada jornada por los árbitros. Sigue ayudando cada jornada, eh, sigue apuntuar, lo hemos visto en las nueve jornadas que llevamos de Liga. Sigue, eh, siendo ayudado como ayer por el comité de apelación para quitarle un partido a Nacho. Sigue ayudados como la temporada pasada por el comité de competición, quitándole rojas a Vinicius, por agredir a un jugador de Valencia. Pero, oye, vamos a, vamos a imputar a la puerta, vamos a hablar de Negreira, venga, venga, nos mean en la cara y dicen que llueve. Este es el nivel de este país de pandereta. País de pandereta, ¿no? Eh, vamos a hablar luego del recurso, que ha hecho el Barça. Ahora vamos a comentar lo que ha dicho el juez. El juez ha acordado de imputar al presidente del Barça al concluir que los pagos al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros efectuados entre 2008 y 2010 durante su anterior mandato de la puerta no han prescrito porque constituye un delito de cohecho continuado. Sí habían prescrito, pero como ahora se ha inventado el nuevo juez, se ha inventado el delito de cohecho, que nadie lo puede entender, ni los expertos en derecho penal, ni los catedráticos en derecho penal lo pueden entender, que alguien que pertenece a la Federación Española de Fútbol, ente privado, le puedan imputar cohecho, que es para funcionarios públicos, pero ya da igual. Si aquí el caso es meter mierda contra el Barça y que todos los trolls, orcos, youtubers del Madrid y retrasados, vengan a echar mierda contra el Barça. Y paletos como José Castro, paletos como los que tiraron billetes en el San Mamés, o paletos como los que en Granada insultaron al Barça, pues sigan con el RQR. Ese es el único objetivo de todo esto. No nos confundamos. Este es el único objetivo. En este auto al que ha tenido acceso F, la agencia F, como no, aquí todos los autos de los jueces y las audiencias, y todo esto es de dominio público. Este país es bochornoso. Joaquín Aguirre, acuerda investigar a Laporta y los miembros de su junta directiva con responsabilidad en los pagos, y así se suman a Santo Rosel y José María Bartomeu, ¿no? El juez discrepa así del criterio de la Fiscalía Anticorrupción que excluyó a Laporta en su momento de la denuncia, al entender que su participación en los hechos durante su primera presidencia ya había prescrito. No obstante, claro, el juez instructor recuerda en su escrito, como no, que los hechos investigados pueden constituir, entre otros, un delito de cuecho, porque me lo dice mi tía Paqui, porque me apetece a mí inventármelo, ¿no? Por lo que, de acuerdo con el Código Penal, el plazo de prescripción es de 10 años desde el día en que se llevó a cabo la última infracción penal o cesó la conducta delictiva, en este caso, julio de 2018. Todo esto está calculado, esto no es al azar, esto no es al azar de voy a imputar al Barça por cohecho, ¡ay, luego mira qué casualidad! Ha coincidido que al tirar 10 años para atrás está amarronado Laporta. Todo esto lo ha hecho él, adrede, supuestamente, supuestamente adrede, para poder imputar a Laporta, que es el objetivo número uno de este caso, ya que no hay nada de compra de árbitros ni de influencia de árbitros. Cuando eso ya ha quedado clarísimo de que no hay ni compra de árbitros ni influencia de árbitros y si hay alguna prueba de árbitros hablando, hablan del real trampas de Madrid, entonces nos inventamos el cuecho para amarronar a Laporta, para seguir metiendo mierda contra el Barça y vamos a ver si conseguimos, que esto es lo único que me preocupa de todo este caso. Lo único que me preocupa de todo este caso es que Laporta deje la presidencia y se vaya y dimita. Forzado por toda la situación. Espero que no lo haga, espero que no lo haga y que luchemos contra toda esta escoria juntos y contra todo y contra todos como siempre ha hecho el Barça y por favor Laporta no dimitas porque igual es lo que quieren hacer como hicieron con Rosel que consiguieron que dimitiera, ¿no? Puede ser, puede ser que sea muy posible. Yo solo espero que no, que no lo consigan, pero ese es el único miedo que tengo. Continúo, según comenta, de esa forma el acuerdo con los cálculos del magistrado a los presidentes y directivos del Barça debe aplicárseles el plazo de 10 años de prescripción a contar desde el 17 de julio de 2018, ¿no? Y ello abarcaría los pagos efectuados desde julio de 2008 a 2010, etapa en la que casualmente, lógicamente, el juez se dio cuenta luego, estaba Laporta, ¿no? Que precedió a Sando Rosel, ¿no? Bueno, esto ya no tiene más tema del que hay, Esto ya sabemos por qué ha sido, me hace gracia, ¿no? Me hace gracia aquí que se vuelva a continuar, ¿no? Vuelve a comentarse, ¿no? El tema de que, bueno, aquí aunque no haya nada de árbitros y se haya demostrado nada, pues el juez cree que por sus actos tuvieron por fuerza beneficiar al FC Barcelona en detrimento del resto de clubes de la liga de primera división o de sus rivales en la Copa del Rey. Pues en estos años estos rivales en primera división le regalaron una liga de la de 2014 gracias a un error de un árbitro que luego pidió perdón como Mateo Laoz en el Camp Nou en el último partido de liga, gol anulado a Messi, dio una liga a Real Madrid por no ver un gol en 2017 de 57 centímetros que entró en la portería del Betis, otro que entró 40 centímetros, un penalti que era dentro del área y Gil Manzano lo sacó fuera del área y en la Copa del Rey del 2011 un día no Mayenco le robó la Copa del Rey a la final al Barça contra Real Madrid con lo cual en detrimento del resto de clubes igual el que tiene que denunciar es el Barça por haber sido de forma sistemática robado en liga y en la Copa del Rey ¿a quién coño queréis hacer creer estas milongas sinvergüenzas? ¿a quién coño queréis o creéis que vais a creer? ¿igual al rebaño que os sigue que son la mayoría borregos? igual eso es posible a los culés no en fin vamos ahora con los detalles del recurso del Barça esto es muy extenso es muy farragoso no lo voy a leer porque es muy complicado yo lo he leído y me parece que está bastante bien redactado bastante bien expuesto lógicamente los abogados que llevan al Barça son de los mejores ¿no? el Fútbol Club Barcelona a través del abogado Cristóbal Martel interpuso ayer un recurso de apelación ante la audiencia de Barcelona contra la decisión del juez Joaquín Aguirre instructor del caso Negreira de investigarle por cohecho bueno habla de que eso de que de que es un tema que de ninguna manera se sostiene que el caso impide poner un retrovisor al infinito atendiendo a los periodos de prescripción que el hecho no soporta la subsunción en el delito de cohecho en ninguna de sus modalidades ¿no? o sea no tiene ningún sentido calificar a Negreira como funcionario más que en la mente perturbada supuestamente perturbada de este juez rechazamos con argumentación prolija en lo atendiente a la condición de funcionario y al ejercicio de función pública ¿no? se niega la concurrencia de estos dos elementos nucleares del delito de cohecho la condición misma de funcionario en el perceptor de los fondos y la naturaleza de ejercicio de funciones públicas de su actividad en el CTA se recuerda que el vicepresidente del CTA viene nombrado por designación directa del presidente de la Real Federación Española del Fútbol que no es autoridad y ponen aquí el artículo 24.1 del código penal ni siquiera funcionario artículo 24.2 del CP según jurisprudencia indiscutida se arrebate que para la tesis de cohecho esa tipicidad precisa de la condición de funcionario público de quien recibe la dádiva los miembros del CTA no reúnen las notas propias exigidas en el edudido precepto ya que el concepto penal del funcionario artículo 24 viene adornado de dos elementos esenciales el título de incorporación el título de incorporación como funcionario público y el ejercicio de la función pública el CTA comenta este recurso no queda contemplado en la ley del deporte ni en el real decreto de las federaciones deportivas se basa en normas y su inhabilitación se basa en normas de ínfimo rango en fin se establece la comparativa de que el vicepresidente del CTA no es cargo de función pública por elección directa o indirecta cual alcaldes concejales o diputados ni lo ha nombrado autoridad competente y se insiste que cuando la ley del deporte otorga por delegación algunas funciones públicas de carácter administrativo lo cierto es que el presidente de las federaciones no pueden ser incluidos en el concepto de funcionario público si no lo es el presidente por consiguiente no lo puede ser quien dependa de él esto ya es que es hablar por hablar pero bueno está bastante bien relatado es mucho más extenso es mucho más largo y bueno en conclusión en la conclusión del apartado se subraya que la ley del deporte se llega inexorablemente a la conclusión de que la residual competencia disciplinaria del comité técnico de árbitros no es ejercicio de función pública y así extensamente en conclusión pone el recurso ya digo es muy extenso no lo voy a leer aquí entero en conclusión el recurso del fútbol club barcelona destaca que ni concurre en el investigado enrique negreira condición de funcionario ni funcionario a efectos penalis ni su actividad en el cta ostenta la naturaleza de ejercicio de función pública lo que conduce a afirmar insubsumibilidad posible vaya palabritas de su conducta ni en los que pudieran haber hecho pagos en la tipicidad del cohecho por tanto se sugiere que continúe la causa bajo el norte de la tipicidad de la corrupción en el deporte pero esa no les gusta porque como no había nada esa no les gusta que continúe bajo el norte de corrupción deportiva no les gusta porque como no han encontrado nada ni han encontrado pruebas esa no les gusta esa no le gusta al juez ni le gusta a los que están detrás del juez supuestamente supuestamente moviéndolo como si fuera una marioneta en fin esto es lo que hay señores esto es lo que luchamos cada temporada desde que el Barça se constituyó como club hace más de ciento veintipico años me explico esto es lo que con lo que luchamos cada temporada cada decenio y vamos a tener que seguir luchando porque no va a haber manera de que nos dejen tranquilos porque aquí hay dos clubs uno el Barça y otro un club que solamente intenta hacerlo todo con trampas y todo bajo cuerda y todo controlando instituciones porque en el campo han sido siempre muy limitaditos muy limitaditos para ganar nada vuelvo a repetir antes de los años noventa cuando empieza ya un poco cuando no se designa dedo veinticinco ligas para el Real Madrid desde los años noventa treinta y tres años diez ligas solo por diecisiete el Barça porque ellos ellos si no tienen controlado todo no ganan absolutamente nada ahora tienen que inventarse este tema para intentar quitarse al Barça de en medio ojalá nos echen de la liga vuelvo a repetir ojalá nos echen de la liga y se queden solos en esta liga de mierda que es la liga española liga que se están cargando solo por ayudar al Real Madrid solo para que ellos puedan seguir robando ligas a Mansalva ojalá nos echen y ojalá nos vayamos a otra liga y dejemos de jugar esta basura de liga española esa es mi opinión y desde luego ya no me voy a bajar de aquí porque esto es insoportable y esto es asqueroso en fin nada más chicos lo dejo aquí dejadme vuestros comentarios suscribiros al canal si os gusta darle a like darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos un abrazo a todos